Señores, nosotros aquí hacemos de todo. Mire que yo me divertí de lo lindo. ¿Saben con quién? Con el presentador del Tonight Show de NBC, Jimmy Fallon, que le abrió las puertas de su estudio al Rojo Vivo. Y hablamos de todo, incluyendo, ¡Ay, mamá! Esa importancia de los artistas latinos en estos 10 años que cumplió en su programa. Miren esto. Les toca a los latinos. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, esto es lo más grande. Mira, Jimmy. Let's talk about Latino. Oye, me... Where would we be without the Latino community, the Tonight Show? You've had J-Lo, of course. One of our favorites. What about your absolute favorites? Shakira. Yeah. Yeah. Come on, man. She's can turn it on, by the way. She's phenomenal. My body! I mean, come on. That's my guy. That was awesome. That's my guy. Ay, y nos tiene una exclusiva. No se puede perder esto. No, mire, aquí pasó de todo. Esto fue una probadita. Esta entrevista con Jimmy Fallon, llena de risa, mucho sabor latino, que no se puede perder. Mañana aquí esté pendiente a Telemundo. Desde hoy día, y oiga, que le digo desde ya, hay una exclusiva con peso pluma. Hasta la próxima. Stear! De todos los ForsUE LA que va a ser una para Lagra. Tear! Sint